Yo pensaba que era el dueño de mi vida, porque no estaba consciente En el mundo que rodeaba mi existencia, es el mismo que me mata lentamente Pero ahora me he quedado convencido, porque pienso diferente Y por eso yo te traigo este mensaje, para toquita mi gente Y pensamiento refleja un dolor, el corazón, sentimiento y amor Y la gente que a mi me mira, y que piensa más de mi Son los que no están en la vida, pues no sigan así Y pensamiento refleja un dolor, el corazón, sentimiento y amor Tanto quiero decirte, lo que debemos hacer, que pienses en Venezuela, para ayudarla a crecer Y pensamiento refleja un dolor, el corazón, sentimiento y amor Mi corazón me partita, mamá, y te quería acompañar A dar este lindo mensaje, oye, que yo te quiero brindar Pensamiento refleja un dolor, el corazón, sentimiento y amor El pensamiento refleja un dolor, el corazón, sentimiento y amor No te mientras lo口 que me TikTok No te me apliques hermano, el corazón, el corazón, sentimiento y amor Pero aunque mira mi pensamiento, no lleve mejor dolor Por eso yo pienso ahora, yo pienso mira mejor El pensamiento refleja un dolor El corazón, sentimiento de amor Virgencita de los cielos, virgen de chiquiquirá Aparanos de ese golpe, mira que no lo quieren quitar El pensamiento refleja un dolor El corazón, sentimiento de amor Quiero pensar algo mejor Piensa, piensa, piensa mi hermano, sí, pero que pienses mejor Quiero pensar algo mejor Y no te metas mirando a la gente, te lo pido por favor Quiero pensar algo mejor Yo aquí te dejo mirar con esto Quiero que entres el razón ¡Suscríbete al canal!